Luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado dispusiera de una página de búsqueda digital de personas desaparecidas y de los imperfectos que se encuentran depositados en el Servicio Médico Forense o bien en el Panteón Forense en Fresnillo, familias de personas desaparecidas o privadas de su libertad han tenido el acceso y la factibilidad de ver cada una de las fotografías en las que se observan cuerpos, tatuajes, cicatrices, ropa y algunas de las pertenencias. Derivado de ello, los familiares han logrado a través de las herramientas identificar a sus hijos o hermanos y por ende han tenido la factibilidad de solicitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado la entrega de los cuerpos o partes de estos o bien la exhumación de cadáveres para darles cristiana sepultura. El jefe del Departamento de Panteones de Fresnillo, Homero Urquizo Félix, reveló que en lo que va del año se han exhumado 16 imperfectos tras ser identificados por sus familias, así lo dio a conocer. Son 16 cuerpos, lo que va del año que han exhumado del Panteón Forense, presumiblemente es porque ya los reconocieron. Claro, sí, sí, de hecho algunos que son de aquí, pues nada más se han cambiado de ahí a una fosa ya particular. Más o menos, ¿cuántos han cambiado a fosa particular? Alrededor de unos tres. ¿Los demás se los han llevado o ahí mismo han determinado dejar? No, adiós, se los llevan. Ajá. Son de otros municipios. ¿Y qué protocolo se cumple? ¿Les llega a ustedes la orden de exhumación, profe? Sí, 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 sí. Una orden de la Fiscalía. Ajá. Y asiste también... ¿El Ministerio Público? Es claro, sí, pues ellos mismos, el Ministerio, pues. Ajá. Y inclusive la Secretaría de Salud a través de... COFEPRIS. COFEPRIS, sí. Ajá. Sí. También han solicitado exhumarlos. Tiene que haber el aval de COFEPRIS para exhumarlos, profe. ¿La qué? El aval de la COFEPRIS para exhumarlos. Sí, como que le comunican a ellos. Ajá. Como que, no sé, eso sí lo desconozco, o sea, como que se comunican entre ellos y ya, porque llega alguien de la COFEPRIS. Ok. Antes, el año pasado, y también ya habían exhumado algunos en ese, en el Panteón Forense propio. ¿Mande? El año pasado ya también habían exhumado algunos en el, algunos en el Panteón Forense. Sí, 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 sí. Sí se exhumó más. Ok. Sin embargo, ante la Oficialía del Registro Civil, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó a Grupo B15 que se logró, en lo que va de este año 2024, ejercido la exhumación de 21 cadáveres, cinco más que los que citó el funcionario, que en su mayoría corresponden a nativos de Durango, Jalisco, Puebla, y Pinos y Vía de Cosa Catecas. Resalta el caso de una madre de familia de una joven que tenía siete años desaparecida de nombre Jéssica. Durante todo ese tiempo, la progenitora visitaba el servicio médico forense, tanto de la capital como de Fernillo, en la que los funcionarios siempre negaron su existencia en los cuartos de refrigeración, o bien en el Panteón Forense. Fue a través de la página de la Fiscalía, de manera que una de sus hermanas de esta mujer pudo identificarla y logró la exhumación en el Panteón Forense, para posteriormente trasladarla a Durango, su pueblo nativo. Para B15 informó Humberto Cáceres.